DRAGON BALL SUPPA WA KODOKIYASU TO WA SUPONSAN NO TEKYO DE OKURISHIMASU Vamos a tener que hacer un Patreon Un Kickstarter para poder comprar una conexión Decente para poder grabar este podcast Si no, voy a voy a Ya estoy derrotado Perdiendo la fe Esta es la segunda vez que grabó El inicio del podcast Porque te caíste al segundo uno Eso fue muy bonito Pero la gente no lo vio así que ahora mismo Tenemos un episodio interesante que comentar El episodio 59 De DRAGON BALL SUPER Pero antes tenemos noticias Exactamente La primera Si, de hecho es una de las noticias Que hemos estado hablando Desde que supimos la aparición de esto DRAGON BALL FUSIONS Realmente tiene fecha de salida O podemos decir Fecha de lanzamiento para Occidente Exactamente En Norteamérica sale el 13 de Diciembre Y en Europa Sale en Febrero del 2017 Así que van a tener que esperar un poco más Supongo Pero eso era un hecho ya de que iba a pasar Porque el juego le fue muy bien en Japón Si Es lástima de que por ejemplo Las adaptaciones para consolas de DRAGON BALL HEROES No hayan tenido adaptación Pero afortunadamente Dado que DRAGON BALL CENOVERS También se está vendiendo En Occidente Puede ser que los próximos juegos de DRAGON BALL Empiecen a salir de manera continua Aquí en Occidente Y claro Lo que decía Supongo de que Los lanzamientos para Norteamérica Implican Todas las Américas A lo mejor tienen un retraso de un mes O algo así Pero Me imagino que Es relativamente simultáneo Bueno La segunda noticia Es que Bueno Ya salió la versión completa Del Joka Joka Dance El ending número 5 De DRAGON BALL SUPER Y que ya está publicado En nuestro Facebook Lo subí entero Sí Ilegal Lo cual Lo cual significa De que ya vamos a cambiar De ending Es muy absurdo esto Bueno Eso demuestra De que El que aparezca en la serie Es simplemente una propaganda Para la aparición del CD Exactamente Bienvenido a la industrialización De la música Ya hemos superado La cantidad de endings Bueno A partir del próximo capítulo Porque dice octubre Pero El primer capítulo de octubre Va a ser Cuando estrenemos el nuevo ending Es lo que yo supongo Porque eso fue Lo que pasó la última vez No dijeron una fecha Dijeron el nombre del mes Y primer capítulo de ese mes Listo Se empezó a utilizar La canción Se llama Chaofan Music Como Chaofan El arroz frito De la banda Arucara La verdad No sé qué esperar Parece que es más Rockera Así que Ya no vamos a tener Vocecitas kawaii En el ending La gente Supongo que va a quedar Más satisfecha Pero a mí me gustó A mí me gustaba Yo que llegué a quedarse A mí me gustó Al final me ganó Me ganó Me ganó Más que el anterior El del himno Del mundial de fútbol Me gustó mucho más También el ending En general Como que el ending En general Finalmente Encontramos a ver Que era más alegre Que no estuviera muy conectado Con lo que estaba pasando En el arco Y era como un dolor Como oscuro Que ha tenido la serie En este momento Pero era muy refrescante Sí Al menos no era el ending De One Punch Man Ah bueno Si la gente Como que decía Y por qué ponen Esa canción Al final Pero bueno El single sale El 23 de noviembre Así que si la serie Sigue existiendo Para ese entonces No he calculado Cuántos capítulos Vamos a tener Para ese momento Pero Yo creo que Para ese momento Es decir Como en diciembre Vamos a tener Otro ending Ah y ya superamos La cantidad de endings De Dragon Ball GT Bueno Muy pronto Vamos a superar La cantidad de episodios De Dragon Ball GT Y también Los endings De la saga de Booth De Dragon Ball Kai Ya superamos A Dragon Ball GT Por lo menos En cuanto que Claro Sí En calidad En varios aspectos Están técnicos Todavía faltan En varios En varios Todavía faltan ¿Cómo Cómo Cómo Cambieras cosas Yo hace 21 Soy detrás Todavía defendía A Dragon Ball GT Super es bastante Superior a GT En varios aspectos Claro A lo mejor No tiene Los animadores Que tenían En la época Pero Pero también Hay otras cosas De las que Lo han hecho mejor Y sin contarle Que habíamos tenido Secuencias de pelea Que no De un estilo En el que No se habían visto Nunca En Dragon Ball Y eso es muy bueno Bueno De todas maneras La discusión De que si Oye Pero Los primeros 28 capítulos De Dragon Ball Super Fueron repetir Las películas Lo cual También es cierto Así que Supongo que Hay que agregarle 28 capítulos Más después Del 64 Para decir Si ya superamos La cantidad De GT En cuanto a material Sí Podríamos decir Podríamos decir La verdad Honestamente De todas maneras Incluso las dos películas Juntas Por si Solo son mucho mejor De lo que era GT Si Definitivamente Lo siento Queridos amigos Yo era la última Persona que le gustaba GT Y debo decir Ya GT Lo siento Todo lo nuestro Se acabó No eres tú De hecho Sí eres tú Sí eres tú Bueno Tenemos el episodio 59 Que Muestra a Goku Bill y Whis Llegando donde Gowasu Y Zamasu Y Bueno Todos esperaban De que Zamasu Matara a Gowasu Y Whis Utilizó nuevamente El plot device Que todo el mundo ama Que es retroceder El tiempo Oh Por favor El regalador De Turoyama Oye pero Aquí hay algo Hay algo que no me cuadra ¿Que acaso en el décimo universo No tienen su propia tierra? No No creo ¿Por qué no? No porque Te acuerdas de que Los universos eran todos distintos No son Ah Tienes razón Había olvidado ese detalle Por eso El décimo universo No tiene su propia versión de Goku No tiene Saiyajins No es como el universo 6 Que era el gemelo del 7 Bueno Es como Como el hermano del 7 Es como Champa y Whis Son muy parecidos Pero no son iguales Esa es la idea Exacto Exacto Todavía no hemos visto El dios de la destrucción Del universo 10 Sería entretenido verlo Para así Llenando la colección Eh Pero igual que como cuando Nos fuimos Enterando de cada uno De los caballeros del Zodíaco Y así podíamos llenar Cada casilla Es lo mismo Necesitamos saber Cuáles son los Tegoshins Y los dioses De la destrucción De cada De cada universo Para tener la colección Pero eso seguramente Lo vamos a ver No sé Más adelante Eh Pero bueno Espero que igual Los veamos De alguna manera Aunque sea en una guía O que Toriyama Los haya dibujado No sé Pero bueno Espero que sí La cosa es que Confirman de que Zamasu iba a matar A Kokuazu De hecho Lo mató Pero le procedieron Y ahí se detuvo Con el guante Cocina Eso es muy sencillo Sí Yo vi Mira Yo Debo decir Que recién pude ver El episodio Hoy Que mierda Eso Es que A ver Ya ok Yo supongo Que no sé Era muy difícil No sé Supongo que El guante De los dioses O algo así Protegido por el Key de Wins Alguna excusa Ridícula Puedo inventar Pero una Sin falta Absurdo Y más Absurdo Le faltó Al guante Pero más absurdo Que eso Es el hecho De que Mira Quiere matarte Y le sacan el guante Y todavía tiene El Key en la mano Como un maestro Un genio De artes marciales Como Zamasu Todavía mantuvo El Key en su mano Cuando lo habían Descubierto No había Haberla apagado No, no, no Lo que pasa Es que esto Era para Para cortar La galleta No sé Excusas Los bizcochos Que te trajo No sé Sí, sí Era para Sí Para cortar El pasto Que yo estaba Jardineando Justo Se me cayó El guante En la mano Y yo Justo le vine A hacer caricia Digo Masaje 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 No caricia Caricia Sería muy poco De Dios Y ahí vimos La escena Que sorprendió A muchos Y que era Lo que todos Esperaban Ver a Bills Finalmente Destruyendo A alguien Wow No sé Yo pienso Que a lo mejor De haber sido Un poquito Más rápido Pero estuvo Bastante bueno La forma En que lo Destruyó Fue mágica No fue Simplemente Llegar y matarlo Sino que Definitivamente Lo desvaneció Y yo Asumo De que Bills Eliminó Su alma O sea Es como Cuando te morías Estando muerto Como lo que Le hubiera pasado A Vegeta En la pelea Contra Majin Bu La pelea final O sea Que ya no hay Un Zamasu En el mundo De los muertos Está Desaparecido Se extinguió De la realidad Lo que si me Extraña Es que Bills Le dijo A Trunks Y a Goku De que Si un dios Mata a otro dios Y si Zamasu Es un dios No es un Kaioshin Pero si es una Divinidad Igual que Kaioshama Si un dios Mata a otro dios Este se destruye En todas Las líneas Temporales Lo cual Es bastante Extraño Porque ¿Cómo sabe eso Bills? O sea Había pasado Anteriormente Que La verdad No entiendo Y aparte Que ¿Cuál es la excusa Para que eso No mate a Zamasu? Porque en el adelanto Ya vimos De que Zamasu Está vivo El Zamasu De la línea Temporal de Trunks Está vivo ¿Será por La excusa Simple De que Ah es que Es inmortal Así que Eso no lo afectó Oh bueno Parece que Perdí contacto Con el Metaru De esta línea Temporal Así que A menos que Aparezca uno Del futuro Voy a tener que Seguir El podcast Yo solo Entre medio De todo eso Tuvimos una Pequeñísima Reunión Entre Black Y Zamasu En su cabañita En el bosque Prefiero no sacar Conclusiones de eso Y ahí Conversaron Sobre El plan Cero Humanos Bueno Es el plan Cero mortales Como nosotros Lo estamos diciendo Ellos utilizan El término Ningen Que es para Referirse a los No dioses Y que Él necesitaba A un mortal Para realizar Ese plan Aparentemente Ese mortal Es Goku Ya que Si bien Black Quiere matarlo Zamasu Le dice De que En realidad Si no O sea Si mata a Goku Ya no va a tener Con quien fortalecerse Lo cual es extraño Porque Zamasu Quería matar a Goku En la pelea anterior A menos que Claro Eso haya sido Como el calor Del momento Y ahora Se haya arrepentido Y dicen Sabes que Pensándolo bien No es tan buena idea Que lo mates Porque es más necesario Para que te fortalezcas Y también Ahora sabemos De que Black No es inmortal Solo Zamasu Es inmortal Lo cual puede ser Bastante interesante También para Como un punto débil Del plan Porque Quizás Zamasu Es vulnerable A que Black Muera No tengo idea La verdad Bueno En realidad Yo ya sé Que cosa es Black Pero no se las voy a Spoilear Para que disfruten El capítulo Pero todavía Hay muchas cosas Que quedan En el aire Como Por qué Black Se fortaleció Tan rápido Por qué Black Necesita a Goku Según Zamasu Por qué Se escogió A Goku Particularmente Etcétera Etcétera Además Según lo que nos dice El adelanto Ya se sabe De que en realidad Black No es una copia De Goku Como había especulado Whis Así que se confirma La teoría De que todo lo que Es feculó Whis Era para distraernos Otras cosas Que pasaron En el capítulo Fue que Bulma Fortalecerá La nave Así que Probablemente La nave Va a ser utilizada De forma más Proactiva En el próximo episodio O en los episodios Que vienen De hecho Según lo que estuve leyendo Y esto es un spoiler menor Bulma va a ir Con ellos Así que puede ser de utilidad También tenemos El hecho de que Trunks y Trunks Se enfrentaron Lo cual Parece que pasó Fuera de pantalla O simplemente Trunks niño Le pegó un solo puñetazo A Trunks Y con eso fue todo Eso fue necesario Y punto Fue bastante raro Como lo hicieron Yo creo que Hubiéramos Disminuido un poco La cantidad de tiempo Que salió Pilaf en pantalla Y Mai Y hubiéramos tenido Más la conversación De Trunks y Trunks A lo mejor eso Hubiera sido Podía haber sido Trabajado mejor Y también Un pequeño detalle De que Mai niña Se preocupó Por el Trunks Niño Por primera vez Porque siempre Lo había estado Ignorando Así que yo creo Que van a seguir Con esa parejita Aunque no tengo idea Cuál es el Cuál es el destino Que va a tener eso Yo creo que sigue Porque siendo Un rebote Y una última cosa Es que no sé Dónde está Goten O sea Sí Yo sé que está Con Milk Pero Qué extraño Que aparezca en el opening Y todavía no tenga Ninguna participación A menos que se cuelen La máquina del tiempo Lo cual es poco probable Porque no se ha enterado Absolutamente de nada Es raro Que no haya tenido Ninguna interacción Con Trunks El Trunks es el futuro Me refiero O que te sepa Algo al respecto En general El capítulo Fue entretenido Fue informativo Y obviamente Están estirando 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 El chicle Para hacer Que el misterio De Black Dure lo más posible Bueno Lamento Que este capítulo Haya sido tan corto Pero tampoco Pasó tanto Y sin Algún compañero Aquí con el cual Contrastar ideas La verdad Es que no hay mucho Que conversar Probablemente El episodio 60 Va a estar mucho Más cargado De información Y de cosas Que debatir De teorías Que armar Por lo que probablemente Va a ser un episodio Del podcast Mucho más completo Gracias a todos Por escuchar Como de costumbre Este ha sido Valentín Fuentealba El reviewer random Estuvo Metaru los primeros Cinco minutos Y Eso ha sido Todo por ahora Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!